El viento quiso traerte hasta la noche enamorada El viento quiso tal vez decirme que lejos tú no estabas Andando voy por el monte, camino que nunca termina El río te dio pasar, pueda ser que vuelvas algún día Ya nunca te he ido a olvidar, por más que me escondas tu corazón Siempre hay de esperar que vuelvas niña Por más que me escondas tu corazón Siempre hay de esperar que vuelvas niña La noche con su silencio recubrió grande mi nostalgia Oscura en la soledad, cristalina a veces como el agua Quisiera tenerte cerca, pero me han dicho que no quieres Me fuiste sin un adiós, tú debes saber lo que se siente Ya nunca te he ido a olvidar, por más que me escondas tu corazón Siempre hay de esperar que vuelvas niña Por más que me escondas tu corazón Siempre hay de esperar que vuelvas niña